Wendy Barrantes, Mayno Ramírez y Luis Cambronero fueron tres personas con discapacidad, quienes junto a nueve asistentes personales emprendieron un recorrido de 283 kilómetros entre San Isidro del General y la Asamblea Legislativa. La actividad se nominó TRY 2016 y lo que buscaba era la aprobación de la Ley de Autonomía Personal para las Personas con Discapacidad, lo cual lo lograron. El viaje duró del 25 de abril al 5 de mayo de 2016, lo que buscaban era hacer conciencia del tema y los diputados respondieron al llamado. De los tres que emprendieron el viaje, Luis Cambronero falleció ese mismo año, quien es considerado como el promotor de la iniciativa. Por esa razón, este lunes 30 de agosto se llevará a cabo la celebración del quinto aniversario de esta ley. Por ello, en el Centro Morfo, en Barrio Los Ángeles, en Pérez de León, tendrán varias actividades alusivas. Habrá acción de gracias y bendición, dramatizaciones, actividades culturales y demás.